¡Suscríbete al canal! Tenemos títulos bastante variados. Para empezar, la consola se estrenará con el interesante nuevo juego social 1-2 Switch, el que promete ser el rey de las fiestas. Aunque tampoco se queda corto en ese sentido Just Dance 2017, que promete hacernos bailar también en esta consola. Los aficionados a los juegos independientes se encontrarán con The Winding of Isaac, Afterbirth Plus, la ultimísima versión de un juego que ya nos ha dejado satisfechos en plataformas anteriores. Para los fieles al rol japonés tendremos I Am Setsuna, con todo el amor posible al género inspirado en los clásicos de los 16 bits. Ahora un pequeño guiño a los niños. También estará de partida el clásico de cada periodo navideño con Skylanders Imaginators. Para los amantes de la acción directa vuelve un auténtico bombazo para nostálgicos, Super Bomberman R, el regreso de uno de los mayores clásicos de las recreativas de los 90. El último bloque lo completan tres títulos de última hora. Little Inferno, que ya destacó entre los indies de Wii U, World of Woo, que hemos podido disfrutar en múltiples plataformas, y el curioso Human Resorts Machine, que también fue realizado para la anterior generación de Nintendo. Acabando la lista de los juegos de lanzamiento no podía faltar nuestro amado The Legend of Zelda Breath of the Wild, un juego que sin duda marcará la fecha de salida de la consola. Estamos que nos morimos por jugar. Hasta aquí los juegos del día de lanzamiento. En el periodo de marzo y primavera encontraremos otros juegos igualmente interesantes. Para empezar, ARMS, el nuevo proyecto en el que está metido el creador de Splatoon y que aprovechará el potencial de los mandos Joy-Con. Anunciado para marzo encontramos Hasbin Heroes, un roguelike de estrategia y acción protagonizado por unos héroes muy animados. También en marzo y con aspecto de juego independiente tendremos Sniper Clips a cortar en compañía, un juego en el que tendremos que resolver puzles cortando papel. Los lanzamientos de primavera se completan con Mario Kart 8 Deluxe, la remasterización para la nueva consola del juego de Wii U, y con Puyo Puyo Tetris, un juego que mezcla dos conceptos bastante interesantes. Nos vamos al verano, momento en el que llegarán dos juegos a los que les tenemos muchas ganas. Por un lado Splatoon 2, secuela de uno de los títulos que más han gustado de la etapa Wii U, y por el otro Rime, el juego que en principio iba a ser exclusivo para PlayStation 4 y que como vemos ha terminado siendo un multiplataformas realmente potente que apunta a encontrar en Switch buena compañía. Y ahora vamos con el resto del año, la lista es bastante larga. Entre los juegos que aún no tienen fecha encontramos la reedición de Disgaea 5 Complete, el Musou Fire Emblem Warriors basado en la famosa serie de estrategia y rol, la aventura de Telltale basada en los mundos de Minecraft, una nueva versión del divertidísimo Rayman Legends, el entretenido New Sim Megami Tensei, el esperado Sonic Mania, el juego de deportes de riesgo de Ubisoft Step, el hitazo Dragon Ball Xenoblade 2, la aventura gráfica Siberia 3, el regreso a la primera plana de Ultra Street Fighter 2, o la secuela del megajuegazo Xenoblade Chronicles. Un poco más definidos, pero no demasiado, encontramos Skyrim, que está apuntado para otoño de este año, FIFA que saldrá a finales de año, o como no, el juego que tiene bien fijas nuestras miradas hasta su salida en el periodo prenavideño, Super Mario Odyssey. Esto es solo el principio, seguramente iremos sabiendo más según avanza el tiempo, parece que tendremos buena ración de Switch, nosotros lo celebramos. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Banda Televisión.